Ramón Chade estudió dirección orquestal, dirección de ópera, dirección coral y composición. Se desempeñó como co-repetidor en la Ópera de Cámara Vienesa y el Conservatorio Franz Schubert, además de dirigir conciertos con orquestas internacionales. En México, Chade ha sido co-repetidor en la Ópera de Bellas Artes y director titular de las Sinfónicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Desde 1994 es director de la Camerata de Coahuila. 22 de noviembre, Día del Músico.